Música Soy productor de ganadería de cría Y el campo está ubicado en el departamento general Belgrano, cabecera Olta Pero yo vivo en Chepes Y bueno, tuve un poco la suerte a partir del INTA De hacer la primera jornada campo de la Rioja del IPCBA En mi campo el 30 de mayo del 2002 Bueno, ahí yo puedo decir que hubo una bisagra que fue fundamental La bisagra fue la presencia del INTA a partir del año 2000 Donde un poco de tenedor de vacas me convirtió Empiezo a transformarme en productor Porque muchas de las tecnologías han sido adaptadas Particularmente el INTA dejó de trabajar a partir de ese año Con productores individuales Sino con productores asociados formal o informalmente Pero tratando de llegar a grupos de productores Y bueno, conformamos un grupo de productores Que tenemos también personalidad jurídica Accedimos a financiamiento del Consejo Federal de Inversiones De la Fundación Argerinta incluso también Cuyos créditos han concluido y felizmente hemos podido devolverlos De modo que tenemos una lloración muy aceitada Con esas dos instituciones que te mencioné Sin embargo, creo que lo más importante de destacar es De que a partir de esa asociación Formamos parte del cambio rural 2 Que hace un año y medio tenemos asesoramiento Y aquí se da lo que yo creo puede ser una particularidad ¿Cuál es ella? La jornada del IPCBA sirvió también para hacernos reflexionar ¿Qué cosas nos faltaban? Y si bien es cierto la disponibilidad de tecnología existe La gran limitante es conocer A cuál podemos acceder en forma viable Eso significa que necesitamos nosotros la colaboración de alguien Que tuviera alguna formación a nivel de economía agraria Así es como hemos tenido un asesor hasta fin de año De San Luis Y hoy continúa un ingeniero de Jesús María Donde para sintetizar la visión Y que en alguna manera nos compromete Hace seis años que trabajamos juntos Él dice, la vaca es un elemento fundamental Pero no es solo la vaca A qué viabilidad le van a dar En la medida en que sean capaces de diversificar la producción Bueno, eso es lo que justamente nosotros estamos trabajando ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!